Pues es un gusto poder platicar aquí con Belita, caray Belita yo sé que traes por ahí alguna discusión, algún problemita con alguien, pero a ver, ¿qué pasa con Charlotte? Ah ya, me quiere sacar el tema de Charlotte, mira, hasta ahorita tuvimos un encuentro, ¿una diferencia o qué hubo? ¿qué pasó? Yo encuentro algo fatal, no voy a decir que no, porque creo que todo esto ya está en las redes sociales, la mayoría de la gente sabe que hay un video donde se ve claramente que ella me agarra del cabello, la cual la verdad pues yo quise defenderme y ustedes sean los que juzguen, ustedes sean los que juzguen, pero realmente yo les voy a aclarar algo a todos los seguidores de Charlotte, Charlotte se puso conmigo, ustedes saben, si están de acuerdo o no están de acuerdo, simplemente que esta vez yo, yo Charlotte, yo sí voy a demandar porque me lesionaste toda esta parte del cuello, pero yo no quise hacer escándalo, el video lo subieron las personas que estaban grabando un paparazzi y tú lo sabes bien, pero bueno, al final de cuentas yo todo se lo dejo esto a manos de la justicia, y así que Charlotte prepárate porque se viene la demanda, yo sí te voy a demandar. Oye Belita, dime una cosa, pero a causa de qué se suscitó todo esto, qué fue lo que pasó, qué fue lo que aconteció, esa es una y la otra, a ver dime una cosa, ya llegaste a otras instancias legales y todo, ¿qué ha pasado? Mira, todo esto pasó por el hecho de que yo le pedí una entrevista a Charlotte, en la cual la entrevista era para mi pareja Papito Chulo, el cual él le hizo una broma donde ella no sabía que la iba a maquillar, y pues de ahí se originó su coraje, lo subió a redes sociales, ante todos sus seguidores ella dijo que Papito Chulo la humilló, por la cual Papito Chulo le pidió una disculpa, pero ella no se quedó así, ella en redes sociales dijo que había una demanda de por medio, que la demanda se iba a venir con todo, pero hasta la fecha, hasta la fecha yo no he visto demanda, no he visto ninguna demanda, por lo cual yo sí, yo no quise avisar, yo no quise avisar, pero de mi parte sí ya está la demanda por lesiones, incluso porque me jaló de los cabellos por lesiones en mi cuello que me lastimó, y pues ni modo Charlotte, así es esto, así que ahora yo sí te voy a demandar a ti, y ya está la demanda, ya está todo el proceso legal, y solo espera la demanda que te llegue a tu domicilio. Oye Belita, dime una cosa, ¿por qué por eso que subiste, que hiciste más bien por supuesto una demanda? ¿Cuándo fue cuando la interpusiste y qué te dijeron, obviamente en las instancias correspondientes? Este, tuvimos una fiesta que no me gustaría mencionar, un nombre de la festejada, pero fue una fiesta pesada, pesada, este, a los dos días me dolía demasiado mi cuello, al cual pues yo acudí al médico legista, ¿sí se llama así? Claro, médico legista, que es el que te valora tus lesiones. Ellos me comentaban que por la fuerza del jalón de cabellos, pues ella lesionó parte de mi cuello. Tus cervicales y demás se hubieron dañados. Sí, esto lo hice a dos días de local, a dos días después de que había pasado este proceso. Sí. Y pues, ¿qué les puedo decir, amigos? Así está ahorita todo este rollo con Charlotte. Pero hasta ahorita ella no ha dado respuesta del video que está en redes sociales. O sea, ella no ha dado ninguna respuesta de lo sucedido. Incluso, este, también ahí se ve Eduardo Barajas, pero con Eduardo yo no tengo ningún problema. Incluso ya llegamos a platicar con Eduardo. Nos pedimos una disculpa a los dos y hasta ahí. Oye, Belita, pasando a otro tema, digo, esperemos que se solucionen tus problemas legales, por supuesto.